... 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 día el apoyo a la participación en H2020. Por eso estamos aquí, Juan Carlos y yo, para hacer la representación en esta línea. Y otro ámbito que también trabaja el CDTI es el acceso al capital riesgo. O sea, tenemos un fondo de fondos de capital riesgo, donde también es una de las líneas donde se puede ayudar a las entidades. Entonces, dicho esto muy brevemente, ya empiezo la exposición. Bueno, para Europa el tema de las industrias creativas es algo que, bueno, ya creo que se ha comentado, pero es algo que se considera de una suma importancia. Realmente, pues las estimaciones son de que hay casi ocho millones de trabajos o de empleos en este ámbito, en estas áreas. Supone dos coma dos millones de, al menos unos dos coma dos millones de compañías, de los cuales la estimación que es un ochenta y cinco por ciento sean pymes. Y supone bastante dinero, más de seiscientos millones de, pues bueno, de resultados económicos de la actividad de todas estas empresas. Y entidades que pueden afectar, donde el concepto de industria creativa es muy amplio. O sea, estamos hablando, pues desde moda, estamos hablando de publicidad, estamos hablando de vídeo, estamos hablando de sonido, arquitectura, escultura, pintura... Es decir, el concepto de creatividad para Europa es algo muy amplio. No se limita en cosas que a lo mejor uno puede pensar de un modo bastante directo. También está el tema de radio, videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces, para todo esto, para potenciar este entorno que se considera muy importante para Europa es para lo que dentro de Horizonte 2020, o dentro de Europa se está financiando en las líneas que son Horizonte 2020. Eso sería para toda la actividad de investigación y desarrollo. Y ya han comentado, pues los compañeros de la oficina anteriormente, como hemos visto anteriormente, de industrias culturales y creativas, en concreto, pues bueno, tanto Augusto como su compañera nos han comentado que realmente hay un apoyo europeo a todo lo que sea la creatividad, como tal, siempre tiene que ser fronteriza, internacional. En este caso se trata de un apoyo a nivel de I más D en la creatividad y en global en Horizonte 2020. Entonces, para los que no conozcáis el programa Horizonte 2020, es un programa, también igual que el de industrias creativas, es un programa de siete años, donde hay bastante cantidad de dinero que ponen los diferentes países, estados miembros europeos, y donde al final el objetivo es revertirlo en una Europa más competitiva. Hay tres grandes pilares, tres grandes líneas, una de ellas para la investigación más básica, más científica, otro para el desarrollo de tecnologías, que puede abarcar diferentes ámbitos, y otro para resolver los retos sociales, los problemas de la sociedad actual a nivel de la sociedad europea. Lo que yo os voy a hablar ahora, y se integra dentro de la parte de desarrollo de tecnologías, es decir, yo os voy a hablar de cómo se financian tecnologías de ICT, tecnologías de información y telecomunicaciones para, en este caso es dentro del ámbito de ICT, para las industrias creativas. Luego, tanto Rocío como Juan Carlos os hablarán de cómo entra o qué caminos hay para esta financiación por dentro de lo que serían retos sociales, lo que está más cercano a los problemas de la sociedad europea. Entonces, ya digo, voy a hablar sobre las convocatorias que hay de creatividad, pero antes de nada me gustaría saber cuántos de ustedes, que me gustaría que levantaran la mano, cuántos de ustedes han presentado a un proyecto I más D que haya sido financiado a un proyecto de creatividad. Puede ser por programa Marco, aquí tenemos algunas personas que ya lo tienen, como personas que no es de programa Marco a nivel nacional. Me gustaría saberlo. Bueno, veo que ya hay algunas manos, a lo mejor no son muchas. Yo lo que espero es que con las charlas que tenemos entre nosotros tres, pues bueno, les convenzca que realmente hay posibilidades y que a lo mejor en futuras convocatorias de reuniones como esta otro año pueda levantar mucha más gente la mano, que realmente se vea que hay posibilidad de entrar. En concreto, en ICT, todo el área de ICT está muy ligada o parece que es algo muy alejado de la creatividad. Es un ámbito de desarrollo tecnológico, de tecnologías de software, de computación, etcétera. Pero realmente dentro de esto hay un ámbito donde se deja hueco para la creatividad, porque hay lo que se llama la industria del contenido digital. El programa de trabajo, que es bianual, se reparte en una serie de topics, son líneas donde se especifica qué es lo que se quiere financiar para cada una de esas áreas tecnológicas más concretas. Aquí he puesto las que están abiertas a día de hoy. La primera de hoy, la primera que voy a comentar muy brevemente, porque es que además cierra hoy la convocatoria, con lo cual, a aquellos que lo hayan presentado, pues, enhorabuena, pero si no, ya no tienen oportunidad de presentarla, porque cierra justo. Pero bueno, para el resto sí que voy a comentar dos de ellas dándole un poco más de detalle, ICT 20 y ICT 23, y luego hay otras cuatro que ya están cerradas. Básicamente, para que se vea un poco que hay cabida en las diferentes cosas. Está el tema de media y contenido digital, multimedia, vamos. Y con el tema de unión con redes sociales. El tema de... El segundo, ICT 20, que ahora lo comentaré un poco más en detalle. ICT 21, donde ya hemos visto en el ejemplo de la empresa de Natalia, ya ha comentado un poco qué objetivos tenía. ICT 22, donde es un poco tecnologías de aprendizaje y formación. ICT 23, que también voy a explicar, aunque no es exactamente para el ámbito de industria creativa, pero puede tener una pequeña cabida. ICT 24, que es para juegos, gaming, que ya está cerrada. Todas estas, las que están marcadas en rojo, están cerradas ya hace unos meses, con lo cual no hay cabida. Habrá que esperar el próximo programa de trabajo a partir de 2018. Y la ICT 36, que es un poco para potenciar las sinergias entre artistas creativos y, bueno, y técnicos y tecnólogos, ¿no? Pero igualmente está cerrada. Entonces, la primera de ellas es la que se refería a media y contenido, la convergencia de media y contenido. Esta es lo que buscaba, ya digo, esta es la que cierra hoy, con lo cual, bueno, la cuento muy rápidamente. La convergencia de servicios de multimedia, difusión de broadcasting, de televisión, vídeo, etcétera, pero donde se busca una personalización del usuario. Y donde se usa también, es donde se busca también que sea la participación de los medios sociales, de las redes sociales, que tengan importancia en la misma. Esta sería una de las líneas que se financiaría. El objetivo global era incrementar el uso de este tipo de tecnologías en la industria de la media. Yo sé que aquí habrá gente de este sector, pero bueno, desafortunadamente habrá que esperar a próximos programas de trabajo para que se saquen nuevas convocatorias en esta línea, puesto que cierra hoy. La segunda, que voy a hablar con un poquito más de detalle, esta es la que quizás es más directa o más relacionada con el ámbito de las industrias creativas. De hecho, lo indica hasta en el propio título. El objetivo global es el desarrollo de herramientas para usar el contenido digital en industrias creativas. En definitiva, los objetivos son dos. Por una parte, hacer que el contenido digital sea, por así decirlo, más inteligente, más smart, que realmente todo eso sea por medio aportar ICT o por aportar tecnologías de ICT. Y por otra parte, la reutilización de ese contenido digital. En aquellas propuestas, si os motiváis para presentarlo, aquellas propuestas que se presenten han de indicar claramente qué sector, a qué sector se ataca, cuál es el sector objetivo del proyecto que presentáis puesto, que está muy abierto. También se ha de demostrar cuál es el progreso respecto al estado del arte. Y realmente hay que decir que el objetivo de esta convocatoria, de este topic, del número 20, se centra en todo lo que son las tecnologías para la producción del contenido digital. Aquí es importante saber que el contenido digital se entiende, pues ya he dicho, es amplio, totalmente amplio. Está abierto desde temas de texto, videojuegos, películas, incluso prensa, moda. O sea, es un contenido muy, muy abierto. En los consorcios, lógicamente, tiene que haber tecnólogos, tiene que haber gente del mundo de ICT, gente que desarrolle las tecnologías, puesto que en el fondo es desarrollo de tecnologías para este ámbito. Pero, realmente, siempre pide, o en este topic, piden que haya presencia en los consorcios de gente del mundo creativo. O sea, gente que realmente pueda ser los que definan qué es lo que necesitan y que luego vayan a ser validadores de esas tecnologías nuevas. O sea, que realmente le den el sentido a este tipo de proyectos. No sea algo que unos tecnólogos inventen sin pensar en los creativos. Los resultados espera que se validen. O sea, que no se quede solo a nivel de algo, digamos, más científico, más separado, sino que tienen que validarse en entornos reales. Y el impacto, esto era importante, eso ya un poco en las presentaciones de los ejemplos concretos ya se comentaba, que el impacto es el tema clave en Europa. Tal como lo han dicho, esto ya lo han comentado los ponentes anteriores, lo han comentado varios de ellos, es muy importante que el impacto no se quede solo en la parte tecnológica. Es decir, no tener un solo desarrollo tecnológico, ya está. Lo que tiene que ser es útil para la sociedad. Y en este caso, útil para el mundo creativo, para todo el área del sector creativo. Entonces, ¿qué impacto, qué es lo que está buscando Europa en las propuestas? Pues tres cosas diferentes. Por una parte, que todo ese gran contenido digital, que muchos de vosotros estáis creando, estáis haciendo, estáis difundiendo, todo eso se reutilice y se le dé, en muchos casos, otro propósito. Es decir, ese contenido ya está ahí, hay mucho contenido digital en Europa, pues bueno, vamos a intentar aportarle, maximizar su valor dándole un nuevo uso a ese contenido. Por otra parte, otro de los objetivos, otro impacto, una medida que se va a medir, es que sea algo, que haya nuevas herramientas para la producción de ese contenido digital. Lógicamente, si estamos hablando de contenido, de imágenes 3D, todo ese tipo de cosas, a veces no es fácil de hacer con las herramientas que hay. Cosas de integración, de música, vídeo... Bueno, hay muchas cosas donde se puede mejorar a nivel de herramientas de producción. Esa es otra de las cosas que se quiere hacer. Y, por otra parte, que el objetivo global es que se reduzcan los costes para los usuarios finales. Es decir, para todo el mundo del contenido digital ha de ser mucho más barato el usar todas estas tecnologías. Con lo cual, sí que prima el hecho de que haya un punto económico en la valoración de los... o en el impacto de las propuestas. Todo eso ha de ponerse de un modo cualitativo y cuantitativo. O sea, es decir, tiene que haber objetivos concretos que indiquen todos esos puntos que se están alcanzando esos impactos, ¿no? Y esta era un poco... Esta que hemos dicho es la ICT 20-2017, es la que sí que me gustaría que tomen nota, puesto que realmente es la más directa, la que más cabida tiene dentro de ICT, de las que hay abiertas. Les voy a hablar también brevemente de esta otra, que es ICT 23. Está más relacionada con lo que son interfaces para la accesibilidad. También está relacionada con la creatividad, puesto que es la accesibilidad a los ordenadores, etc. Es decir, para poder manejar todo lo que serían, ya digo, principalmente el ordenador, móvil, tablet, etc. Todo el mundo, todo el contenido digital, accesibilidad a todo ese contenido. Aunque sí que está... Este, digamos, es un topic un poco más tecnológico. Está centrado, por una parte, en resolver los problemas de la... O está muy focalizado en resolver los problemas de la gente que tiene disfunciones cognitivas, ¿no? Estamos hablando, pues, gente a lo mejor con problemas de visión, problemas de audición, pues, algún tipo de problema de entendimiento que les hace que tengan algún tipo de dificultad en usar todos esos interfaces o todo ese contenido digital. Entonces, pues, bueno, se plantean dos líneas. Por una parte, en la parte más cercana a esos interfaces, donde lo que se busca es reconocer el comportamiento que tienen los usuarios y, bueno, ponérselo más fácil, mejora esos interfaces. Y, por otra parte, incluso se plantean interfaces de tipo, como el que tenemos ahí en la foto, pues, tipo cerebral, de medidas de ondas a nivel cerebral, pues, para poder hacer... Gente que, a lo mejor, no tiene otro tipo de acceso, pues, puede hacerlo de esa manera. Y, también, en estas se integran cosas, pues, para valoración de webs. O sea, para el acceso que hay a las webs. Eso sería otra de las líneas que también se contempla. El impacto, pues, bueno, son... Aquí he puesto un poco los impactos, se distinguen en un caso y en otro. En el primero de ellos, pues, bueno, aparte de mejorar la accesibilidad para gente con esta dificultad, pues, bueno, se ha de mejorar la tecnología. Es decir, tiene que haber impacto en desarrollar nuevas tecnologías y productos. Otro impacto, y esto es importante, que creo que tienen que saber, es que otro impacto es que tiene que haber nuevos servicios. Es decir, se le da mucha importancia a que, como resultado del proyecto, salgan nuevos servicios de cara a la sociedad. Y, en el concreto y en el punto específico de accesos cerebrales, pues, bueno, hay un punto de decir nuevos tipos de interfaces cerebrales, ¿no? Y en el punto B, el relativo a todo lo que son análisis de páginas web de un modo automático, pues, bueno, lo que se busca es una valoración automática de ese tipo de webs. Bueno, pues, aquí, a ver, aquí es a lo mejor un poco más difícil entrar en este tipo de, en este proyecto, o sea, en este tipo, en este topic, en este tipo de proyectos, porque a lo mejor es un poquito más tecnológico, pero estamos hablando de que lo que se busca es, pues, por ejemplo, en el punto B, esas valoraciones de acceso a páginas web. Bueno, en el punto A, la capacidad de interacción en contenidos con web o con el ordenador, etcétera. O sea, ahí es donde la gente creativa también, pues, puede participar en mejorar o definir bien todo este tipo de interfaces. Con lo cual, no es descartable que, al igual que hay tecnólogos, haya gente de su sector y, igualmente, pues, que haya gente, en muchos casos, pues, de humanidades, psicólogos, sociólogos, etcétera, ¿vale? En general, a ver, estas son de las convocatorias que hay para el año que viene, las que son mucho más claramente, o sea, las que son más claras dentro del programa ICT. A ver, luego, más indirectamente, a lo mejor se pudieran encontrar otras. Yo, por no alargar, tampoco he tenido mucho tiempo, no he querido poner más que estas. Aquí en mi presentación, que se les distribuirá a todos ustedes, he puesto dos links donde se ven ejemplos de proyectos, de proyectos anteriores, entre ellos que, bueno, supongo estará... Bueno, estos son de las dos convocatorias, estos links concretos son de las dos convocatorias de 2014 y 2015, con lo cual, pues, bueno, seguramente el de Natalia, si es más reciente, no está. Pero estos son ejemplos de proyectos en el ámbito de industria creativa de todo tipo. Con lo cual, es una buena idea de hacerse para proyectos futuros de qué es lo que está buscando Europa, hacia dónde va. Lógicamente, las convocatorias no eran exactamente iguales, o sea, no se buscaba lo mismo, pero sí que hay bastante parecido con los topics de este año. Con lo cual, es interesante verlos. También indicar que, de cara a las convocatorias anteriores, pues, en general está menos masificada que en otras convocatorias de ICT de H2020. Con lo cual, es interesante el poder participar. A nivel de participación española, nos ha ido, en general, bastante bien. Incluso hay un altísimo liderazgo español entre las propuestas. Entonces, es un tema que, realmente, yo considero que es interesante que se participe, ¿no? Ya digo, he visto, he contado así por encima, pues, que a lo mejor ha habido siete u ocho personas que han levantado la mano. A ver, sería interesante que en la próxima haya mucha más gente de ustedes que participen en esto. De las dos que he comentado, pues, la primera, seguramente, bueno, esta de aquí, la ICT20, es la más directa, donde hay una participación mucho más directa, mucho más clara, desde gente del ámbito creativo, ¿no? Bueno, y, simplemente, para acabar, aunque es algo también compartido con Juan Carlos y, en cierto modo, también con Rocío, porque, bueno, ya esto lo he puesto por parte de ICT, pero, bueno, entiendo que también es lo mismo que por parte del Facil. A ver, nosotros podemos ayudar, el CETI puede ayudar en diferentes fases del proyecto. Lógicamente, tener la idea ya es cosa suya, ustedes son quienes tienen que proponer las ideas, plantear qué ideas puede haber, pero nosotros, a partir de ahí, podemos entrar en bastantes puntos. El primero de ellos, y quizás es de los más importantes, es decir, teniendo una idea, ver si esa idea encaja dentro de una convocatoria. Ese es un punto clave, puesto que, a lo mejor, una idea no encaja y les podemos redirigir a otra, donde pueda tener mucho más encaje, mucho más fácil, que pueda tener financiación. De cara a la búsqueda del consorcio, pues, a lo mejor, aquí, nuestro apoyo es un pelín menor, porque, muchas veces, estamos nosotros también limitados en conocer socios, pero también les podemos ayudar, les podemos dirigir, cómo pueden encontrar, o sea, dónde pueden dirigirse para encontrar potenciales socios. Eso ya lo han comentado los ponentes anteriores, que era un punto bastante complicado. Bueno, ustedes preparan la propuesta individualmente o ayudados, si quieren, por alguna asesoría, como se ha comentado, pero nosotros también podemos ayudar revisando las propuestas o, sobre todo, las prepropuestas. Yo sí que suelo recomendar que no nos manden tres días antes 50 propuestas completas, bueno, no las vamos a ver, o sea, eso ya digo que directamente no las vamos a revisar. Con tiempo o las prepropuestas, eso sí que podemos verlas, revisarlas y guiarles, o decir, qué pueden cambiar o que tendrían que mejorar las propuestas para tener más éxito. De cara al envío, cualquier problema en la solicitud, etc., pues también nos pueden consultar. Y luego, una vez que se ha producido elaboración, tanto si ha habido resultado positivo como negativo, pues bueno, por parte del CDT siempre ayudamos o intentamos negociar con el representante. Aquí estamos en el tema de ICT, está Fernando Martín y estoy yo, hay un representante, que es Fernando Rico, que no está aquí, pero es un poco el que participa en los comités a nivel europeo y va negociando, va luchando, porque se consigue al máximo por parte de los participantes europeos, o sea, participantes españoles. Con lo cual, realmente podemos aportar o ayudar en muchos puntos, ¿no? Entonces, la lista de NECPs y representantes en el tema de ICT somos los que tenemos aquí, aparte está mi compañera Paloma Dorado, pero realmente ella está en un ámbito muy diferente, en microelectrónica. Entonces, pues bueno, realmente para estos temas sería hablar con Fernando, con los dos Fernandos o conmigo. Y por mi parte, nada más, muchas gracias de nuevo a los organizadores por invitarnos y a todos ustedes por su presencia. Entiendo que las preguntas las contestaremos en conjunto al final, entre los tres, con lo cual, pues bueno, doy paso directamente a Rocío para su ponencia. Bueno, tienes abierta. Hola, buenos días a todos. Ya me han presentado, mi nombre es Rocío, soy representante nacional y punto nacional de contacto para este programa que voy a presentar hoy, el reto social 6, que tiene este maravilloso título, Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Probablemente, para los que conozcáis el programa, de todo Horizonte 2020 es el que tiene el título menos descriptivo. Somos conscientes desde el punto nacional de contacto y por eso encantados de estar aquí en esta sesión. Muchas gracias a EMTIC por invitarnos y la verdad es que siempre es un placer colaborar en estas jornadas conjuntas entre otros programas, como puede ser Industria Creativa con el Ministerio y Horizonte 2020, porque vosotros acabáis siendo los mismos. Entonces, siempre es una manera de llegar a otras personas que no vienen a buscar información directamente a nosotros. Yo trabajo en la Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, recién cambiado, MEIC, también la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y somos una institución junto con el CEDETI, las dos instituciones que, en nombre del Ministerio de Economía, trabajamos en la promoción de Horizonte 2020 en los participantes españoles. Sí quería decir, porque me ha gustado la intervención de Augusto en la sesión anterior, sí quería hacer una breve puntualización antes de entrar en mi materia entre las diferencias entre Europa Creativa y Horizonte 2020. Coincido plenamente con Augusto en señalar que hay un rango muy amplio de oportunidades, es posible que estéis acostumbrados a trabajar en Europa Creativa, pero este tipo de jornadas me parece pedir interés para, de alguna manera, daros una visión más amplia de las oportunidades. Para mí hay una diferencia fundamental entre Europa Creativa y Horizonte 2020, que no ha mencionado Augusto, que es que Horizonte 2020 es de investigación e innovación. Es decir, el objetivo básico es esta investigación, esta innovación, esta creación de conocimiento, esta creación de innovación. Y, bueno, Europa Creativa tiene otro tipo de objetivos, a veces más amplios, pero muchas veces que en la práctica acaban convergiendo. ¿Por qué Horizonte 2020 ahora se une mucho más, os busca mucho más a vosotros como actores? Pues, mi opinión es que el concepto de investigación también se va redefiniendo. Ya, digamos, que se ha superado esa idea que la investigación, el conocimiento se genera en la universidad, los investigadores son los únicos que generan conocimiento. Hay un cambio, el conocimiento se sabe que se genera en cualquier parte. No se genera exclusivamente en la universidad, no se genera en los laboratorios, se genera en cualquier parte. Las empresas se generan en las ONGs, se genera y todos somos nuevos actores para generar conocimiento. Este, digamos, esta nueva filosofía de Horizonte 2020 conlleva una oportunidad clara para un gran número nuevo de actores, como son, por ejemplo, las ONGs. Las empresas siempre han tenido cabida, pero ahora también otro tipo de empresas que no necesariamente su foco no es necesariamente la investigación o la innovación. Hay posibilidades para un número muy grande de actores que, además de hacer investigación, pueden jugar otros papeles fundamentales, como son la difusión, como son la generación de impacto. Y en esto coincido plenamente también con Enrique la importancia del impacto, la importancia del impacto, la importancia del para qué, para qué se hacen las cosas. Y esto en Horizonte 2020 es fundamental. Para los que estáis acostumbrados a trabajar en el plan nacional, que la gran pregunta cuando preparáis una propuesta es el qué, qué queréis hacer. La gran pregunta real cuando preparáis un Horizonte 2020 es para qué. Tenéis que contar el qué, la actividad que queréis hacer, obviamente, pero la gran pregunta siempre es para qué, qué estás buscando y cómo aporta esto a los objetivos de Europa. Entonces, esto a veces, sobre todo para los investigadores, probablemente el foro que tengamos aquí estáis más acostumbrados al para qué. A los investigadores esto a veces les supone un cambio de mentalidad importante, pero que realmente enriquece mucho las propuestas cuando se toma seriamente. Otra diferencia básica entre Europa Creativa y Horizonte 2020, o entre plan nacional y Horizonte 2020, es el formato. Especialmente en las áreas que estamos hoy aquí, que es el formato en Topics. Nosotros trabajamos en programas de trabajo, que en Horizonte 2020 son bienales. Es decir, tenemos cada dos años públicas las oportunidades de trabajo para los dos años siguientes. Tuvimos 2014-2015 y ahora tenemos 2016-2017. Las de 2016 están cerradas, las que estamos presentando hoy son las de 2017, que tengan fecha adecuada. Y tendremos en el futuro un último programa de trabajo, que será 2018-2019-2020, si no cambia la circunstancia. En principio, contamos con tener un último programa de trabajo. Dentro de este programa de trabajo se presentan los llamados Topics, convocatorias, que son convocatorias, oportunidades específicas de financiación, que normalmente financian, hablo en mi caso, uno o dos proyectos. En otras áreas pueden ser más, tres, cuatro proyectos, cinco proyectos. No se financian 200 proyectos en cada convocatoria, sino que hay muchas convocatorias. En Reto 6, alrededor de 30, 35 convocatorias, en los que se espera financiar un número muy limitado de proyectos. Proyectos grandes, normalmente de dos, tres, cuatro millones de euros, puede llegar a cinco. En otras áreas que tienen unos gastos mayores, laboratorio, etcétera, puede subir. Y este es una importancia fundamental con un programa como Europa Creativa, que permite, que plantea, digamos, un paraguas amplio donde vamos encajando nuestra idea. Dentro de cada topic, cuando elegimos el topic al que nos queremos presentar, hay que encajar. Y encajar es muy importante, por eso también, como mencionaba Enrique, nosotros como puntos nacionales de contacto os intentamos apoyar en entender también esta nueva forma de adaptar un proyecto a las necesidades que nos está pidiendo la Comisión Europea. No me voy a extender más aquí, porque tengo mucho que contaros. Es importante que sepáis que no voy a poder profundizar en los topics que traigo para presentaros. Os he dejado un link a cada uno de ellos y os he dejado al final de la presentación nuestro e-mail. Como puntos nacionales de contacto estamos para ayudaros, para intentar localizar oportunidades en la medida de nuestras posibilidades, para que una vez, cuando decidáis, he presentado una propuesta, intentar acompañaros, como digo, en las medidas de nuestra posibilidad. Me encantaría decir lo que a gusto de no nos hace falta consultores, porque aquí hacemos exactamente lo que hacen los consultores. Lamentablemente, a veces no llegamos a todas las peticiones que recibimos, pero en cualquier caso, siempre estamos a vuestra disposición para dudas, etc. Esto yo creo que es el mensaje fundamental de la presentación. Ahora voy a entrar a lo que es la presentación, el reto 6, Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. ¿Qué es? ¿Qué tipo de investigación e innovación se realiza aquí? El programa de trabajo 2016-2017, las convocatorias en las que básicamente mencionaré los títulos, veréis que como referencia tenéis una transparencia para cada uno de los topics, de cada una de las convocatorias abiertas, que como menciono os dejaré de referencia por falta de tiempo. Y también he incluido proyectos financiados en el programa de trabajo 2014-2015 con clara relación con los topics abiertos y con clara relación con las áreas que pueden ser de vuestro interés. Y bueno, un último punto de más información, igual de referencia. Sobre el reto 6, el objetivo del programa pretende fomentar una mejor comprensión de Europa, ofrecer soluciones y apoyar a unas sociedades europeas inclusivas, innovadoras y reflexivas, en un contexto de transformación sin precedentes y de creciente interdependencia mundial. Como veis, es un objetivo muy amplio y obviamente muy ambicioso. Si yo tuviera que resumirlo probablemente en mis palabras, el objetivo del reto 6 es precisamente dar respuesta a todos los retos, por así decirlo, a todos los problemas, realidades que nos están afectando como sociedad.